Bienvenidos a Estilocracia. Así es, como lo leyeron en el título. Este video lo dedicaremos a las prendas que nosotros los hombres usamos y que les fascinan a las mujeres. Y esta información viene, como debe de ser, de las mismas mujeres que dieron su opinión acerca de las prendas que usamos y que las vuelven locas. Encuentran atractivas en nosotros y que les encantan. ¿Qué es lo que las mujeres encuentran tan atractivo en lo que usamos todos los días y no nos damos cuenta? Bien, estilócrata. Estas son las 7 cosas que los hombres visten que las mujeres aman. 1. Un buen traje a la medida. Empezamos con la prenda que las mujeres llamaron como el ítem más sexy que el hombre podría vestir. Un buen traje es básicamente como lencería para la mujer. Ellas han afirmado que cuando ven a un hombre en un hermoso traje, bien confeccionado, es volver sus miradas hacia él. Por ello, no cometas el error de vestir un traje que no te quede bien. 2. Una camiseta a tu medida. Esta es una prenda cotidiana, pero que toda mujer ama en un hombre. Sin importar tu edad o el tipo de cuerpo que tengas. A veces, la más simple de las prendas, pero que nunca falla, para que las mujeres se sientan realmente atraídas. Una buena camisa que te quede perfectamente, es una camisa que hará que las mujeres amarán completamente. 3. Jeans oscuros. Así es, unos jeans que te queden perfectos y que sean, de preferencia, de corte slim, logrará que las mujeres vuelvan su mirada hacia ti. Según ellas, son sexys y es lo único que necesitas. Si no tienes un par en el armario, es momento de que los compres ya. 4. Saco deportivo. La cuarta prenda de la lista es un saco deportivo que te quede a la medida. A veces, un traje es muy pesado o muy usado, que se vuelve un poco aburrido. El saco deportivo hará una gran diferencia. 5. Una chaqueta. Todo hombre necesita una buena chaqueta casual y, si es posible, una buena chaqueta de piel en colores como negro o chocolate. A las mujeres también les gustan las bomber jackets, de lana o algodón, así como las chaquetas Harrington. 6. Camisa de vestir blanca. Las mujeres aman realmente una buena camisa de vestir blanca en un hombre. Así el cómo la portes, pues muchas revelaron que les fascina cuando enrollan las mangas hacia arriba. Algo sexy, atrevido, pero simple que siempre les encantará. 7. Suéter de cuello redondo. En estos suéteres, los mejores colores son camel o carbón. Además, si los combinas con jeans oscuros, te brindarán una imagen mucho más masculina, pero también muy casual. Un outfit que las mujeres nos dieron para que lo usemos a nuestro favor. Estas fueron las 7 cosas que los hombres visten que las mujeres aman. Si eres una mujer que visita constantemente el canal, platícanos. ¿Cuál otra prenda debería ir en la lista? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, estilócratas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo.